Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Les voy a mostrar la nueva actualización de Chromecast Google TV que ya está disponible. El parche es el de 1 de junio, así que lo que vamos a mostrar en este vídeo es cómo instalarla. Comencemos. Esta actualización también está disponible para Chromecast Google TV HD. Vamos a ir a Ajustes, Sistema, Acerca de, vamos a actualización del sistema, buscando actualización y ahí nos vamos a encontrar el parche STTL 240508.005, pesa 71 MB. Vamos a dejarlo en tiempo real ya que se descarga rápido. Cuando termina de descargarse, se va a reiniciar el dispositivo y se va a instalar. Ahí ya se está completando la descarga. Nos va a aparecer para reiniciar el dispositivo. Ahí ponemos reiniciar ahora. Nos dice actualización del sistema Android. Reiniciando. Nos va a aparecer el logo de Google y va a instalar la actualización. Esta actualización está disponible para Chromecast Google TV 4K y HD. Ahí está instalando la actualización del sistema. Esto demora unos minutos, así que lo vamos a pasar rápido. Recuerden siempre tener actualizado el dispositivo, ya que trae mejoras de seguridad. Y lo recomendable es no desconectar de la corriente cuando se está actualizándose el Chromecast Google TV. Una vez que termina la actualización, se va a reiniciar nuevamente el dispositivo. Ahí vemos que se pone la pantalla en negra y se vuelve a reiniciar. Nos va a aparecer el logo de Google. Y después nos va a aparecer el cartel de Google TV. Después que nos aparece el cartel de Google TV, va a estar reiniciado el dispositivo. Nos va a aparecer el menú principal. Finalizada la actualización, van a anotar los primeros minutos que va a estar lento el dispositivo. Es normal. Así que con el correr de los minutos se va a ir solucionando y ya va a funcionar correctamente. Ahí ya cargó el menú principal. Vamos a ir a ajustes nuevamente. Y como ven, está lento. Vamos a ajustes. Sistema. Acerca de. Y nos vamos a encontrar con Android TV 12 y el parche 1 de junio del 2024. Eso es todo, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.